Lucas Orbán, Pablo Piatti va a lanzar el envío profundo, ojo ahí Negredo, vamos a ver el remate espectacular de Álvaro Negredo a punto de marcar uno de los goles de la temporada. Increíble, hay que agradecer sin duda que lo haya intentado. Realmente era casi el único recurso que tenía. Sí, porque Mosakio le estaba marcando bien, fíjate, está pegado a él, no le deja girarse, salta, es muy complicado ahí tener otra opción de remate para Álvaro Negredo, el partido que continúa 0-0 entre otras cosas.